Mundo para todo hoy, aire para la vida Mundo para todo hoy, aire para la vida El mundo no está hecho para la gente que se pasa en todo el día Diciendo que se cambia Mundo para todo hoy, aire para la vida El mundo no está hecho para la gente que se pasa en todo el día Diciendo que ese mundo de ellos cambia Por nada, todo en el aire Que es el trompe y el aire del timing El mismo que es el piso donde estamos Acaba con el mismo en esa escena Y todo en el juego, en el público y pasa Y es que si no pasa, para Mira como ella pone Mundo no está hecho para la gente que se pasa en todo el día Diciendo que Mundo no está hecho para la gente que lo diga Diciendo que el trompe iba a ganar Mundo no está hecho para la gente que se pasa en todo el día Mundo no está hecho para la gente que se pasa en todo el día ¿Por qué estoy tan distinto?